Es que mañana a las 8 le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por las paelleras! ¡Venga! Que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrameci entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paelleras. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en este restaurante. Había subido la marea. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Eso! ¡Ay! Hay que hacer robos, hay que hacer pa' ahora! Con los 2 sacos de arco. ¡Azabate! ¡Ay! Llama, llama pa' Sevilla. Llama a Sevilla que... Traigo un paillo. no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado el agua y por la mañana había subido en el barco en el petróleo en el prestigio en el petriense y ya no trabajé más la cocina ya voy a decir la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aburrecí la playa hemos llorado los dos ya está Jesús no es para tanto vio así yo no quiero arroz Jesús yo no quiero arroz ni en China vamos ay 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 ay